La indignación es increíble por lo que ha pasado acá, y es que no podemos imaginarnos cómo puede haber en estos insensatos tanto anacronismo y tanta ignorancia, o tanto odio, o tanta ambición, como para no darse cuenta que ya pasó el tiempo de los golpes de Estado en América Latina, que ya los militares se han integrado con honor a nuestras patrias, que ya no es posible, como no sea por el voto que cambien los gobiernos en Venezuela. Esta es la verdad. La democracia ya es una vivencia y una vigencia en nuestra patria.